Qué jugada me he sacado, gente, lo estáis viendo Pero estamos locos, chicos Pero, pero, ¿cómo puede ser? ¿Me entiendes? O sea, no tiene ningún tipo de sentido, gente No entiendo, pero estáis viendo el equipo Quiero fluir, quiero fluir con el metarduni Vamos a ver qué más nos da la vida, chicos Menos entrenadores, todo, gente Yo que sé, maravilloso Tengo planes, tengo planes para dominar el mundo en este buen metarduni Pero la tienda nos tiene que acompañar un poquito, chicos Luego te la cuento, ¿no? Vamos a darle, bros A ver qué pasó aquí Qué me da la tienda Eh, chinchilla, chinchilla Repetimos, chinchilla Me guardo ese pato Y arreando con la vida Narices vivaces, la madre Patatas vulnerables Pianistas, familiares, tortugas peculiares Buen nombre Mejor persona Equipo chinchilla Equipo perdido Nos devuelve la vida, gente Me cuento las excusas a mí mismo, gente Suena, no suena tan mal Vale, metemos Pato, caballo Repetimos Y otro caballito No está mal Let's go Por favor No perder una vida Ahora estaría bastante clave Pero Estoy pidiendo de más ya Lo veo, creo Tenemos un megapato Tenemos nutria Y se va a curar la vida A lo justo Para que no la mate De un golpe Con el gusano Que se da Quiero darle ventaja, chicos Que se... Que se... Piensen que no voy a ganar Y de repente Pam ¿Sabes lo que me quiere decir? Es eso Es que... Es que se... Que se vengan arriba, chicos Tenemos un carlino Carlino escarabajo El carlino me puede servir, chicos No es ninguna tontería Chinchilla, chinchilla Pues mira Vamos a quitar la chinchilla Y vamos a meter una tortuga marina Que no me parece mala Ahora mismo Y por aquí tenemos cerditos Con pato Pues venga Tiro pato Y meto un cerdo Que le van a dar Un poquito más de ataque Igual nos viene medio bien Un caballito Y let's go con la life Fluyendo un poco, gente Podría haber salido mejor Pues probablemente, chicos Pero ya saben La vida, Brawson Bueno, el caballo está a nivel 2 Así que nos va a salir Un buen escarabajo de ahí Con la tortuga Le da 3 de salud, chicos A la bejorri Pero se queda justo Para que la maten Más que mala suerte Ahí un poco Pero no pasando nada La tortuguita, chicos Viene con bastante Buena salud, gente La tortuga es buena Para el principio de partida Siempre, siempre, siempre Vale, 4 villitas Primera victoria Messi Subimos caballo Nos sale un buey Vale Vamos a meter un topito aquí Vamos a repetir Metemos una tortugini Repetimos Doble caballo Madre mía, chicos La que tengo liada Con los caballos Todo el rato caballos, gente En este meta No sé por qué Pero la que te cuento Doble anguila Me llevan por ahí Doble anguila Chicos La gente Jugando turbio Turbio con la life A ver Podríamos liar algo Con el topito Un poco más adelante Si tenemos un pelín de suerte Ojo al combate Anguila-tortuga Por aquí infinito Pero no lo era Y nos llevamos otra victoria Chicos Hay que celebrarlas todas Nunca se sabe Con la life Orgulloso El entrenador cuervo De nosotros Bien Planeemos Gente Es la hora de la planeación Tenemos un pollo naciendo Que es un tema Un tema Bastante interesante Voy a sacar el topo Voy a meter un pollo naciendo Voy a meter un carliner Voy a meter un caballito Y rotamos un par Y arreando Amigos Pollo naciendo Ni tan mal de momento Aunque sea por tenerlo uno Te metes un más cuatro Más cuatro Que no está ni me de mal Bueno, bueno, bueno Erizo kamikaze Gente Hacía tiempo que no veía yo Esta tremenda jugada O la va a liar Mira el Erizo La que te voy contando Más o menos Lo bueno es que Se nos va a invocar aquí Una abejita bastante potente Que nos da para el pato Y ganamos Por un pelo El tío llevaba gorrito de navidad Porque esta me la regaló Let's go Tres victorias Vale Tortuguita Subimos De calle Gaviota No Caballo Va entrando Y otro caballo Estamos en turno seis Turno seis Voy a guardar el caballo Y voy a meterle salud Al carlino Guardamos caballo Para turno siete Chicos Turno siete Que podría ser muy interesante Muy muy interesante Turnito siete Sacar algo ahí De rango cinco Podría ser Hiper clave Un poco coreano De mi parte Ya sabéis chicos Echando el cálculo mental De la life Vamos a ver Ese escarabajo Nos vuelve a salir Ahora con cuatro de salud Menos mal chicos Cuatro de salud Ojo la tortuguita Cuanta salud mete Se comenta poco Y cuidado con el caballito De la muerte Que se hace a dos Y otra victoria Amigos De lacas Cuatro victorias Y ahora Subimos caballito Nos dan un pavo Pavo cacatúa Langosta Como me gusta la langosta Chicos Va Sacamos carlino Metemos pavo Es que no lo han regalado Chicos No puedo hacer nada Repetimos Ciervo Repetimos Y repetimos Ese ciervo estaba regalado También No chicos Yo que sé Hay que verlo Es que el pavo Es muy bueno Pero tengo el caballo Y la tortuga O sea Tenemos un combazo Bastante importante De invocación ahí Lo que pasa es que No sé si nos va a dar Vamos a ver Mira la abeja Bam Boom La que te cuento 7-9 Chicos Se ha transformado De repente en ello No entiendo muy bien El loro detrás Para meter un delfín más Ah bueno Para invocar topos Vale Ahora 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 sí lo entiendo Amigo Ahora sí Pues mira Me cargo al buey Con el chile Esa es buena Boom De locos Y con el autobús Aún le queda un poquito De marcha Para reventar ahí Y ganamos Cuidado porque Poquito a poquito Chico Vamos avanzando 5 victoria Doble tortuga Vale Repetimos Anguila Pez globo Es que esto Ahora mismo Con la que tenemos Pues no entra mucho Voy a meterle un brócoli Al pavo Preventivo A piedras Porque nos podrían caer Nos podrían caer Sí El combo de topo Con los delfines Es bueno chicos Es bastante bueno Me mola Pero claro Te tiene que salir Guay Todo el temario Ojo a la abejita De la muerte Se viene Pim Se carga uno Pam Y ahora con el ciervito A ver Los ciervos ya Ya os he comentado Cómo va la cosa Están más rotos Esta semana Que Dios Y más con la tortuga Chicos Qué combo más bueno Con la tortuga Nada 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 Volando Vamos bastante Tengo cuatro vidas Chicos O sea ¿Me entiendes? Interesante No es No es como la había planeado En mi mente Chicos Esta partida Pero ¿Quién se va a quejar De esto? Alpaca Langosta Buey Turno nueve Turno nueve Vamos a congelar No Vamos a darle esto aquí Logro desbloqueado De la tortuga Nos ha salido Un T-Rex Y una ave del paraíso Vaya dos Vaya dos Vaya dos bichardos Gente Vaya dos Bichos Pero bichos 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 Tochos Gente Me la podría marcar ahora Me la podría marcar ahora Y hacer un cambio radical de jugada Me la podría marcar Chicos Meto la alpaca Espera Voy a planearos la movida Meto la alpaca Meto el tira Intentamos conseguir un bicho más De nivel 5 Sería increíble Gente La que podríamos liar con esa O sea Saco el escarabajo Meto la alpaca Escúchame 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 El pavo Eso El caballo sale Meto el tira Entra con experiencia de la alpaca Y con el bufo del pavo Repito Nos sale otra alpaca Qué mala suerte Vale La alpaca No está mal Y vamos viendo Cuidado porque Bueno No ha salido justo como pensaba Pero no está mal Chicos Es decir Hacer una de tira Gente Es que esta la tenía pensada Chicos Porque la quería hacer en este meta Es decir Hacer una de tiranosaurio rápido Con bichos de nivel 6 y 5 Tenemos una alpaca ahí Bastante importante Ahora se viene la calentada El pavo también sube estadísticas Por el tira Es bueno A ver Tengo una jugada así Mezcla rara Pero es buena jugada Ahora me tiene que salir Pero tenemos 4 vidas Lo bueno de esto chicos Es que como tengo 4 vidas Tenemos opción a como Fallar un pelín Y podría salirnos ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora mira de momento La que hemos liado con la alpaca Y toda la movida Ya ha salido perfectamente Ahora Tendríamos que rematar chicos Los siguientes turnos Para poner todo De nivel 5 y 6 Para liar la parda Es decir Podríamos meter un águila Me ha salido un chocolate ¿Me entiendes? Chocolate Gente El juego ha querido Yo voy a por ello Mira Pavo No El pavo lo dejamos De momento Tortuga Sale Entra ave del paraíso Con experiencia Y con estadísticas Saco Saco el ciervo Saco el ciervo Meto el águila Con estadísticas del pavo Repito Repito Y le metemos unas ugas A la del paraíso Cuidado eh Cuidado Gente Cuidado con el tema Porque ahora mira el tira Cuatro de ataque Dos de salud Hemos sacado el tira En turno 9 Chicos Si esto me sale Regulinchi Yo me plantearía Cambiar de videogame Me lo plantearía No lo voy a hacer Pero me gusta mucho Este juego Vale Va a invocar un topo Yo he invocado una morsa Increíble Que suerte Cacahuete El tira Vale Podemos perderlo Chicos Pero voy con cuatro vidas Gente Ah no 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 Lo empatamos De locos De locos Ojo a la jugada Buah Esta jugada Es de rotura de meta Chicos Pero para que te salga Tienes que tener alpaca y tira Ahí está la movida Porque ahora atentos Meto un chocolate Vale aquí La alpaca Otorga uno de experiencia A lo que entre Metemos esto aquí Otro tira Pues que vamos a hacer A ver Espera Vamos a terminar de verlo El águila No está mal Vamos a Vender al pavo Meto otro tira Me cuentan ¿No? Repetimos Repetimos Un leopardo Ojo un leopardo Estaría guapo también Pero de momento no Venga Voy a repetir otro poco Un tigre El tigre No me convence demasiado Igual una vaca De las tierras altas No estaría mal Cuidado chicos Mira el tira Doble tira Se te va la olla Lo sé Pero mira las estadísticas Que llevamos Para el meta En el que estamos Es bastante Es bastante Bastante Además tenemos La alpaca Repartiendo experiencia Que está muy God Mira nos han Hinchado a piedras Y no me han matado Mucho Más piedras Bueno ahora si se va a liar Un poco Pero aún así Ganamos O sea He hecho una jugada Rarísima Y seguimos con 4 de vida Ah Pero vamos a empatar Ah no 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 Gano 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 Que jugada me he sacado Gente Lo estáis viendo Horripilante Horripilante Mira 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 bro Saco la águila Meto la vaca A las tierras altas Le cae experiencia La sube de nivel Me sale otra vez Del paraíso Lo siento Yo que hago chicos Lloro o algo Que hago chicos Que hago bro Mira la alpaca 30-24 Nah rompí chicos Esto encima nos da 11 trompetas Por si acaso Creo que es imposible Que pierda Pero estamos hablando De Sin coña Es imposible Que pierda esta partida Imposible 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 Pero estamos locos chicos Pero pero como puede ser Me entiendes O sea no tiene ningún tipo De sentido Gente O sea no Como 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 sale esta partida Y luego me salen otras O sea No lo entiendo No lo entiendo Gente No entiendo Pero estáis viendo el equipo Gente Pero o sea no entiendo Como me salen partidas En plan Que no me sale nada En la tienda Y de repente Me sale esto Gente Que estamos en turno 13 Agárramela que te cuento Y tengo dos tiras Al 2 Una vez el paraíso Al 3 La vaca de las tierras Salta Y una alpaca Al 2 Pero estamos locos Gente Pero 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 Vamos a ver Me van a meter en la cárcel Por el doble tira Chicos Pero mira las estadísticas Que llevamos Pero que no puede ser Gente No es real esto Estoy flipando Igual a que me acaba de meter Pero es que Aún así voy a ganar Os dais cuenta De como vamos derrotos Que me hacen una jugada Que me rompen a 2 Y aún así Me da igual O sea que esta partida No tiene ningún tipo De sentido ¿No? Hemos ganado en turno 13 Agárramela que la que te cuento Con 4 vidas O sea No sé si vamos a jugar Más este meta Porque a lo mejor Vaya partida Vaya combo Chicos Alpaca tira Gente Alpaca tira Turno 9 Y las dos vidas Que hemos perdido Han sido de las primeras Alpaca tiranosaurio Bueno en fin Romper el meta Chicos se llama Ahora últimamente Yo lo digo Porque no sé si es coña O no Pero siempre Cada semana Conseguimos una win O alguna más ¿No? Pero 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 Siempre hay una partida Que rompemos La movida Por algún lado Y esta no es la típica O sea Esta no es la típica De este meta O sea Estamos hablando De que el meta Es piedras Invocaciones Que se ve claramente Y nos hemos hecho la jugada Tira 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 Meta Ya se ve la jugada Ahora Igual te tienes que echar 200 partidas Para que te salga Alpaca Y Tira 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 Pero la vida Impresionante Que buena es la alpaca La alpaca Cuidado Se habla poco De la alpaca En general Es buenísima La alpaca Ahí te lo dejo Recomendación personal Alpaca Con tíos de rango 6 Tan potetos como estos, chicos Y bueno, de rango 5 había algo, pero no tanto Pero el rango 6, chicos, con una alpaca Qué rico, amigos Os juro que cuando he visto el meta Tenía pensado hacer esto, pero no sabía Cuando iba a salir, y ha salido ¡Suscríbete al canal!